Me gusta mucho estudiar en Winnett College porque puedes encontrar buenos amigos, hay flexibilidad y los maestros son buenos. Winnett College cambió mi vida. Ahora tengo la oportunidad de conseguir un mejor trabajo. ¿No te gustaría a ti también? Ven a Winnett College. Si usted ha estado pensando en volver a la escuela, ahora es el momento. La demanda de profesionales bilingües en el área de Atlanta se ha incrementado y Winnett College está ayudando a capacitar a nuestros estudiantes. La oportunidad espera por ti. Llama a Winnett College. ¡Gracias!